Desde CONADU se decidió adherir y nosotros en asamblea, bueno, decidimos plegarnos al paro y estamos haciendo por segunda vez, por segundo año consecutivo, un paro activo. Lo que estamos haciendo ahora es una intervención con esténciles, estamos dejando las huellas de mujeres asesinadas, es una actividad muy fuerte para nosotras y bueno, lo que estamos haciendo es dejándolo en distintas partes de la universidad para recordarlas a esas mujeres y para pedir que basta de femicidios. ¿Cuáles son las consignas desde el gremio, desde la sesión gremio docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto en pos de los reclamos permanentes por los derechos de las mujeres, las consignas más fuertes? Mira, lo que estamos trabajando con la Comisión de Género, se ha estado participando en el protocolo de violencia que bueno, ya salió en la guía de procedimientos, falta que el protocolo sea aprobado por el Consejo Superior y lo que estamos haciendo particularmente ahora es, bueno, además de estas pintadas que las vamos a hacer en otras partes de la ciudad, mañana hemos estado en constante, accediendo a las reuniones, participando con el colectivo Ni Una Menos y mañana vamos a estar participando desde las 5 en la concentración, luego vamos a estar marchando y allí también vamos a hacer una suelta de libros, así que vamos a estar participando en todas esas actividades. Pero por lo pronto ahora es dejar la impronta de estas mujeres que han sido asesinadas. A través de la lucha y los distintos reclamos que han venido haciendo las mujeres en estos últimos años, ¿crees que se ha logrado una mayor concientización a nivel de la población en general? A la vez, parece que sí, pero a la vez nos asusta que ahora en las últimas horas hayan sido 6 mujeres durante el carnaval asesinadas, la mayoría por gente de su entorno, por hombres de su entorno, así que creo que, o sea, creemos que no solamente es la cuestión de la prevención, de los protocolos, sino la cuestión de educación, de formarnos, por eso apostamos también y eso se trabaja desde CONADU, tuvimos el martes pasado un encuentro de mujeres, el tema de formación en cuestiones de género y que no sea solamente para las mujeres, sino también para los hombres, porque hace falta un cambio cultural para salir adelante, porque esto ya no se puede, no se puede seguir así.